Sábados de Palenque, para todas y para todos, Feria Nacional de la Mexicanidad, edición Bicentenario. Disfruta de tus artistas favoritos en los Sábados de Palenque, 27 de Febrero. El Chapo de Sinaloa, Julián Álvarez y Fidel Rueda. 6 de Marzo, La Diva de la Banda, Jenny Rivera. 13 de Marzo, El Rey del Jaripeo, Joan Sebastián. Y el 20 de Marzo, El Charro de Huentitán, Vicente Fernández. La Fiesta de los Nayaritas, Feria Nacional de la Mexicanidad, edición Bicentenario, del 25 de Febrero al 22 de Marzo. Todos somos Nayarit, Gobierno del Estado.